Música Miren amigos, estoy sobrevolando los campos de cultivo en el municipio de Venostiano Carranza, mejor conocido como San Pedro Caro, el cual se distingue por sus sandías, melones, chiles, avena, trigo, calabazas, pepinos, cebada, alfalfa, pero para el caso voy a considerar las sandías, los melones y los chiles, por ser los productos de esta temporada que comprende abril y mayo. Estaría llevándoles a ustedes materiales como una forma de reconocer el trabajo que realizan los productores de Michoacán y las cuadrillas de trabajadores que vienen desde otros estados de la república a desempeñarse. Miren nomás ahí qué hermoso campo. Ya casi está listo. En unos días más estaremos llevando todo esto. ricas sandías, con los colores de nuestra bandera. Desde aquí amigos, un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos. Estén al pendiente. Y muchas gracias por estar en el cotidiano de YouTube, dando cotidiano en el Facebook y páginas de la cotidiana. Gracias amigos. Ustedes hacen la diferencia. Gracias. Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para que cubri. Este tiempo antes de que lleguen las aguas. Una vez que lleguen las aguas, ya nos sirven esto. O sea, cámara. Estaremos en la Magdalena, en Huatillo, en las cuatro esquinas. ¿Dónde vas? Bueno Todos los pueblitos que están por aquí En el municipio de Encero Carranza En progreso Para las familias Y para la economía Y los hogares De nuestro país Gracias por ver el video Gracias por ver el video